El delantero del municipal de Pérez Celedón dice estar dolido tras su primer día en el estadio generaleño, luego de su operación de ligamento cruzado en su rodilla derecha. El ariete dice que la noticia le cayó como balde de agua fría principalmente porque considera que tuvo un buen arranque de torneo. Esa lesión es lo mejor porque si no, no hay estabilidad en la rodilla y creo que bueno, ya se hizo lo que se hizo y bueno, ahora lo que queda es ver lo que viene. Creo que a veces uno piensa muchas cosas, uno quiere muchas cosas, pero uno solo. Creo que me doy cuenta que uno también a veces hay que tener a Dios delante de todas las cosas y creo que Él es el que te va a guiar. Yo tenía muchas cosas en mi cabeza, en lo personal y creo que parte es bueno, pero creo que la última edición, como te dije, la tiene Dios y creo que por ahí es una enseñanza de que siempre hay que tener a Dios delante y que Él es el que decida las cosas. Y bueno, creo que ahora tengo que ser fuertemente, creo que eso es lo más importante porque es una recuperación que lleva a su tiempo. Además, el generaleño lamenta no poder ser parte del equipo en esta temporada. También dice que tenía planes a nivel individual con su carrera y ahora ese estilo de vida que tenía pensado se vino abajo. Sí, sí, claro, eso es lo que más duele, que usted tiene cosas y piensa cosas que ya se las tiene pensadas y que van a pasar y a veces cuando pasan este tipo de lesiones ves que las cosas no son como uno quiera a veces. Creo que yo por ese arranque que usted hice, yo me sentía, la gente me lo hacía ver, que ya el equipo está y íbamos para grandes cosas. Yo quería ser partícipe de ese arranque de que ahorita estuviéramos en las posiciones de clasificación. Y bueno, yo tenía pensado todo eso para bien, para un futuro mejor. Creo que yo me analizaba, tal vez ya pensando en otros rumbos, creo que el trabajo es para eso, para usted siempre querer cosas buenas, para mejorar la calidad de vida de su familia, en lo personal. Y creo que por ahí todo, como dice uno, todo se le viene abajo. Este martes fue el primer día que tocó la gramilla del Estadio Municipal de Pérez Celedón luego de la operación y afirma sentirse muy nostálgico y deseoso de llevar de la mejor manera su proceso de recuperación y volver a las canchas cuanto antes. Yo al día de hoy tenía como 12 días que no podía salir de la casa por la situación, porque he tenido que estar en terapia, en tomar medicamentos y no puedo hacer movimientos muy fuertes y todo eso. Y hasta el día de hoy salí y ya entrar hoy con solo tocar la cancha, aún así en muletas, creo que es una satisfacción que no tiene palabras. Creo que hoy me siento como el primer día que pude debutar en primera edición y aún así, estando afuera, llegando a la cancha, ver el abrazo de los compañeros, del entrenador, del cuerpo técnico, ver todo ese apoyo que durante todo el proceso me dieron. Y creo que feliz. Ahora viene una nueva etapa, ahora tratar de recuperarme bien, como te dije, es muy importante mi familia, mi esposa, mi hija, que son personas que siempre han estado ahí al lado mío y bueno, y que día a día me han ayudado, me han puesto el hombro. El delantero estará seis meses fuera, por lo que quedó inhabilitado para esta temporada y podría perderse parte del inicio del próximo torneo de invierno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!